hola qué tal buen día cómo anda acá vine a comprar viste paso hoy cuide que lamentablemente no trabajé tenía que ir a cobrarle a mi patrón pasa que mi patrón vive casi 45 kilómetros vive acá de la comarca así que así que y ahora vino a comprar harina ya compré harina de 25 kilos y por qué por él cuando no tengo laburo médico a la venta de las tortas fritas para que no salí a vender pan casero también médico pero hay que buscarse la hoy también complicado pero bueno y con el trabajo con la cebolla que me queda con la cebolla me queda este menor que me quedaría por eso el otro mes se termina y listo aunque ha parado entonces aproveché comprar la bolsa vino y si me puedo comprar otra manera capaz que sí que me compró también así que bueno luego a la tarde voy a transmitir si tengo tiempo de tramito un abrazo a todos la mañana